Mira, mira todas esas irregulares, mira, mira, toda la contaminación, mira, mira todo eso. ¿Pues tú crees que eso le hace bien al medio ambiente? Mira, mira eso. Mira, miren, miren eso. ¿Puedes creen que eso le hacía bien al medio ambiente? Aquí que se hizo una colección de basura, bueno, con los jóvenes, los estudiantes de liceo, todo eso fue recogido, todo eso fue limpio, y lo que quedó, bueno, pues Río se encargó de llevárselo. Mariel, mira todas estas irregulares, mira, mira cómo está toda la basura, ve, mira. Entonces, ¿cómo podemos buscarle una solución a esto? Mira, 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 mira eso. Eso hace un poco, mire, Río se llevó todo lo que era la contaminación, toda la basura. Mira cómo se ve ese río, mira. Yo te voy a mostrar las pozas ahorita mismo. Mira aquí, por lo menos el agua se ve limpia, se ve cristalina, mira, mira qué hermosura, mira. Mira esa contaminación, mira, mira. Mira todo eso. Mira todas esas irregulares. Mira hacia allá. Mira, mira cómo se ve.